Nunca más vamos a poder salir de aquí. Me van a vender y nunca más voy a poder ver a mi hermano y a toda mi familia. El tiempo corre en contra. Me acaban de llamar, la tienen secuestrada. Tenía razón, patrón. Está con el chico y se ha metido en una calle bien fea. El peligro aumenta. No, 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 no. Apaga tu celular, lo vas a ubicar. Aló, Julieta, por Dios, ¿dónde estás? Ya te mandé mi ubicación. Apúrate, por favor. ¿Cuál será el desenlace? No, don Manico, esa zona es bien brava. Creo que lo mejor es que llamemos a la policía. Tengo que ir por mi hermano, ¿ok? Se vienen grandes sorpresas en Maricucha 2. Por favor, por favor, tranquilo, tranquilo. ¡Cállense! ¡Fulica! ¡Fulica! ¡No, no te acerques, por favor! ¡Ya fuiste, gringo! ¡Ya fuiste! ¡Ya tranquilo, tranquilo, por favor! Ahora o nunca. Ahora o nunca. Por favor, tranquilo. Hoy, inmediatamente después, el fondo y sitio en América.